Bueno, mis amigos, tal y como anunciamos el viernes que el Partido Popular se movía a una actividad importante, el Movimiento Soberanista tenía esa actividad ya convocada para el Teatro Corribantes en San Juan, pues se dio, y dicen que estuvo la casa llena, Alex. Se habla de 200 personas, más o menos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hemos ido construyendo los últimos 20 años como movimiento dentro del partido, un movimiento que surge de la base. Cuando Luis y yo comenzamos en este movimiento, éramos de los que Rafael decía que eran plumitas liberales, que cabíamos en un bolqui sobre el espacio. Luis era un nene, Luis tenía 16 años cuando eso, yo estaba ya en la universidad, y junto a Carlos Vizcarrondo, junto a Marco Rigao, sí cabíamos en un bolqui sobre el espacio, pero lo que vimos ayer, se viró la tortilla por completo, el Teatro Corribantes se quedó pequeño. ¿O la gente fue a apoyar la soberanía o fue a mirar? No, no, lo más interesante de todo esto es que de las 400 personas que habían allí, sobre el 80, 90% de los que levantaron una mano, cuando yo pregunté quiénes eran delegados, habían sido delegados del Partido Popular, el 80% levantó su mano, eso es significativo, de que el Partido Popular Democrático quiere en su base un cambio, y que la base está buscando información y nosotros estamos en ese proceso educativo, de llevar al país lo que es el Eda Soberana. A través de las redes sociales se utilizó mucho el hashtag Somos Más, ¿ustedes entienden que superan el 50% el sector soberanista de los afiliados al Partido Popular Democrático? Como decía el amigo Cirilo Tirado, es un sector que ha estado en ascenso claramente en las últimas décadas, en los últimos 25 años, en prácticamente todas las asambleas de los últimos 10 o 15 años que el Partido Popular se ha propuesto adoptar una definición de estatus, esa definición siempre ha sido basada en la soberanía y fuera de la cláusula territorial. Eso ha sido así, en todas las asambleas, desde la enmienda Vizcarrondo hasta el sol de hoy, los funcionarios electivos, que claramente decimos que somos miembros del área soberanista, no tenemos rutinariamente problemas en salir electos ni a la Junta de Gobierno, ni a los escaños en las alcaldías o en la legislatura, y la realidad es que en el plebiscito del 2012, sin que ningún partido hiciera campaña institucional por el ELA Soberano, sacó prácticamente medio millón de votos. ¿A qué se debe, brevemente a ello, la disculpame, ¿a qué se debe ese aumento de soberanistas dentro del Partido Popular Democrático? A varios factores. Primero, que las condiciones económicas y políticas de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos, como existían en el 52, han cambiado en los últimos 25 años. Un ejemplo nada más. Puerto Rico era en el 52 la única jurisdicción que tenía mercado común con los Estados Unidos. Eso en la década de los 90 cambió, porque un montón de otros países empezaron a tener acuerdos de mercado común con los Estados Unidos. Pues Puerto Rico ha tenido que evolucionar, y eso ha llevado a populares de a pie y a líderes como Willy Miranda Marín, que no siempre fue del sector soberanista, que al contrario, se ubicaba en unos sectores más conservadores del partido, pero la evolución histórica y política de la relación con los Estados Unidos y del pueblo popular llevan a miles de populares, como llevaron a Willy, a reconocer que el ELA Soberano es la opción de futuro. En el caso del gobernador, que es el presidente del partido, aunque él ha dicho que se va a mantener neutral en este debate, es obvio que él no es del sector soberanista. O sea, si son más como ustedes proclaman, ¿cómo eso afecta a su liderato dentro del partido? El gobernador ha dicho que va a presidir un proceso de buscar una definición de consenso. Yo estoy convencido que si se reconoce que sea no territorial y soberano, pero por el otro lado se reconoce lo que es la inquietud más grande del sector más moderado del partido, que es que esté la garantía de ciudadanía americana, se une la familia popular detrás de esa definición y con Alejandro García. ¿Qué opinas tú sobre lo que plantea Bayola, de cómo Alejandro se va a insertar o va a participar? Mira, Alejandro está de cara a una elección en el 2016. Él sabe que necesita un partido popular unido, sólido. Él ha logrado que los diversos sectores se abran a la calle. La discusión sí se va en la Junta de Gobierno, pero él no ha cerrado las puertas para que en la calle los diversos sectores dialoguen. Y eso es lo que estamos haciendo de hecho. Yo veo esto, este movimiento, como un movimiento de avivamiento también popular, que le favorece a una reelección de Alejandro García Padilla, si él mantiene esa posición de apertura que ha logrado hasta el momento. Pero ¿cómo se trabaja con el asunto, con la gran preocupación que tienen algunos sectores del partido sobre que el partido siempre hace un partido de centro, donde cabe la derecha, donde cabe la izquierda? ¿Qué pasaría con ese sector que no se siente identificado con la izquierda, que es más de derecha que de centro del partido? Es que no se trata de izquierda o se trata de derecha. Lo estaríamos votando para estar allá. No se trata de tú sacarlos de la izquierda o sacarlos de la derecha, se trata de tú establecer puntos de convergencia, puntos de consenso que nos permitan a todos ir hacia adelante en un proceso electoral a nivel de plebiscito o a nivel de asamblea de estatus o, en su efecto, de cara a las elecciones. Yo creo que aquí lo más importante que se dio en el día de ayer fue que por primera vez se le vio la cara al soberanismo. Y no es el soberanismo de cuatro personas, no es el soberanismo de tres líderes o de un líder. De ver un soberanismo de un pueblo que está ávido de escuchar a sus líderes y de verlos. Sobre 25 funcionarios electos ya nos habíamos reunido hace dos semanas o tres semanas en un punto que no vamos a plantearlo. Punto estratégico. Punto estratégico, pero ya sobre 25 líderes nos habíamos reunido. O sea, líderes electos del Partido Popular de la República. Y habían hecho, ese dato se lo había hecho saber al gobernador. El gobernador está consciente y sabe. Pero de esa reunión. El gobernador está consciente y sabe de lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos ocultando, nosotros vamos de frente con la verdad. Lo que hubo ayer fue un diálogo silvestre. Todo esto surge porque la Junta de Gobierno determinó que se abriera la discusión sobre la decisión de Lela. Todos estamos conscientes que esa discusión la tenemos que regentiar dentro de esa Junta de Gobierno, que somos 30 y pico de miembros, pero no es exclusiva a esa Junta de Gobierno. Y le compete al pueblo popular discutir. Y eso es lo que este sector del Partido Popular ha decidido hacer. Hoy José Alfredo Hernández Mayoral planteaba que esa definición que ustedes promueven de una soberanía con ciudadanía americana, tendría que pasar por la aprobación o tendrían que negociarla con el gobierno de Estados Unidos. Y la de estabilidad y la de independencia y la de José Alfredo. Todas hay que negociarlas, si no lo haríamos nosotros solos, por eso es que hay que ir a donde el secretario Jorge. ¿Pero qué posibilidades tendría con una ciudadanía por nacimiento o por sangre? Los estudios jurídicos están ahí. No hay ningún impedimento en la constitución de Estados Unidos, ni en las leyes que ha aprobado el Congreso, ni en las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que impida, que limite que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico fuera la cláusula territorial. Y el gobierno de los Estados Unidos pacten las mismas características de ciudadanía americana que tenemos hoy. Ningún impedimento. Quien tenga un caso del Tribunal Supremo que diga que eso no se puede hacer, que lo presente porque yo llevo 25 años buscando. Y una cosa adicional en ese punto, que vino primero la ciudadanía, Aurela, vino primero la ciudadanía. El que te diga que la ciudadanía está atada a la relación del Estado Libre Asociado le miente al país porque la ciudadanía vino primero. Y es una ciudadanía que no te puede quitar el Congreso con una ley. A los que la tienen, prospectivamente, si podría. Bueno, el problema que tienen los americanos fue que nos impusieron la ciudadanía en el 1917. Y una vez esté impuesta la ciudadanía, es una ciudadanía que se transfiere eternamente. Y bajo los pactos que han hecho, nunca se había dado el caso de una nación, o un pueblo con una ciudadanía norteamericana. En este caso, sí, somos ciudadanos americanos. Y de ahí es que vamos a partir en cualquier proceso de relación futura. No me tienen que dar todo lo que pasó allí, pero, por ejemplo, sé que la gente hizo preguntas. ¿En qué línea iban las preguntas? ¿Estaban preocupados con la soberanía? ¿Estaban preocupados con el desarrollo económico? ¿Estaban preocupados con... Hubo varias... ¿Con qué estaban preocupados la gente ahí? La gente preguntó mucho cuáles serían los poderes económicos que tendríamos que aún no tenemos. Y ahí hablamos de las leyes de cautaje, la capacidad de hacer acuerdos internacionales y temas contributivos. La gente preguntó también si se veían afectados los fondos federales o no. Y nosotros planteamos que los derechos adquiridos no se alteran. La gente preguntó el tema de la ciudadanía y un poco hablamos lo que Cirilo y yo hemos explicado. La gente preguntó si vamos a hacer un énfasis particular en la identidad y la nacionalidad puertorriqueña. Y ahí el compañero Manuel Natal, que entiendo que está más tarde en el programa, también hizo unas aclaraciones. O sea, los temas fueron diversos y vamos a seguir contestando. ¿Se puede decir que el ELA soberano defiende y garantiza la unión permanente con los Estados Unidos? Pero es que en un pacto futuro tiene que haber una relación permanente atada primero por la ciudadanía. Porque yo no pedí ser ciudadano. Yo nací siendo ciudadano de Estados Unidos, ciudadano americano, porque me lo impusieron. Por lo tanto, en el futuro, con casi cuatro millones de ciudadanos americanos aquí, cuatro millones de ciudadanos americanos allá, siempre va a existir esa relación. O sea, esa relación es indisoluble. Me tengo que ir, pero ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el próximo plan? Esto va a pasar a la isla. Ya tenemos actividades confirmadas en como 12 o 14 años. ¿Y cómo se coordina? ¿A quién coordina? ¿A quién llama? ¿A quién es el líder? ¿A quién llama? Déjame aclarar esto, porque es que tú hablas del líder. Esto es una plancha democrática. ¿Quién es el líder? ¿Ariba? No, esto es un movimiento... ¿Sí, dilo? No, no. Esto es un movimiento sin líder. Esto es un movimiento donde todos son líderes. donde estamos haciendo un trabajo de base, todos. El que venga viene a trabajar y todos los que estamos, estamos trabajando. Y los portavozos que rotan. Eso es lo bueno de este movimiento. Si José Alfredo no entra, ¿qué va a pasar? Las rupturas. Si José Alfredo decide... Si después de este diálogo y de esta conversación extensa, ¿qué va a haber? José Alfredo y las tropas de José Alfredo. Y la gente que cree como José Alfredo, ¿qué va a pasar? José Alfredo, el partido va a decidir y esto acabará en una asamblea general. Yo estoy claro que en ese momento discutiremos y llegaremos a unos consejos. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Yo creo que aquí, al final del día, la llave está clara. Hay unos puntos de consentimiento. ¿Cuál es la posición final de José Alfredo? Pues la preservación de la ciudadanía americana. ¿Cuál es la posición final de nosotros? El reconocimiento de un ELA soberano y no territorial. Si tú pones esos dos elementos en una misma olla, tienes la base, el caldo inicial para la definición. Pero el ambiente es el diálogo, es el consenso. Es el diálogo, consenso y convergencia. Yo creo que aquí lo más importante es el Partido Popular y otro punto importante que salió ayer allí es, como dijo la alcaldesa de San Juan, de este partido no nos saca nadie. Interesante. Bueno. Un poquito de guerra. Está bueno, Cirilo. Y Luis, quiero seguir hablando con ustedes de esto, me parece muy interesante lo que está pasando dentro del Partido Popular. Sin duda alguna es un asunto histórico que tendremos que seguirlo de cerca. Gracias a ambos, éxito. Bueno, venimos con Calitos López. Ya en la caja de Mateo tenemos a Manuel Natal y a Kikito Meléndez, que me imagino que quieren también comentar sobre esto. Y hay que hablar del PNP, que mira que creo que se quedaron sin chavitos el fin de semana. Poquito chavo, me dice Kikito Meléndez. Venimos rato, eso nos vaya. Y usted puede ver jugando pelotadura a través de la Internet. Accese a SistemaTV.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis sobre el acontecer diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!